En el transcurso de que pasa de las 7 a 9 de la mañana, ella me dice, ¿por qué mejor no me esperas y hacemos algo? De 7 a 9 de la mañana. Yo estaba con mi amigo, la llevamos en un carro a ella a la universidad y esperamos a que salga ella con sus amigos. Sale ella con sus amigos y nos vamos a comprar cervezas. Nos vamos a comprar cervezas y volvemos al departamento. Empezamos a tomar en el departamento. Todo transcurría bien entre las 9 de la mañana y 7 de la noche. ¿Del sábado, verdad? No, no, no. Eso ya fue del día lunes, del día del lamentable acontecimiento de lo del perrito. ¿Han tomado todo el día? Tomamos todo el día. No había mayor problema, no había mayor alteración ni nada por el estilo. Lo que pasa es que a las 7 de la noche, Johanna logra desbloquear mi teléfono. ¿Por qué no, tío? No sé cómo. Yo lo dejo siempre mi teléfono ahí, pero está bloqueado. Logra desbloquear mi teléfono y encuentra mensajes que tenía yo con otra persona con la que yo ya estaba saliendo. Debido a que Johanna ya era mi ex enamorada. Yo ya no tenía nada con ella. Mi amigo me dice, llama a la policía y hay que pedir que la retiren, pues no, hasta que se tranquilice. La policía me hace caso omiso y me dice, llamé en dos oportunidades. La policía me dice, no, no podemos ir porque nosotros no nos metemos en problemas de pareja. Las circunstancias en las que pasa, en las que ella sale, me imagino que con el motivo de hacer un escándalo en los pasadizos y que yo tenga problemas con los vecinos, es que sale, se exalta, empieza a gritar, yo trato de tranquilizarla, decirle, Johanna, por favor, tranquilízate, 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 tranquilízate. Empieza a discutir, a gritar, a decir una serie de cosas. El perrito sale del departamento, subió a las manos de Johanna, se siguió exaltando, siguió gritando. Producto de eso, el perrito, yo pienso que se puso nervioso, se alteró, es un cachorrito de dos meses. Saltó de los brazos y cayó por el ducto, que es un... Tiene una altura así, de una abertura así, como que cayó. Luego, luego de que se cae el perro, ella, en acto de desesperación, se quiso lanzar por el balcón. Ella se quiso lanzar por el balcón. Se generó todo un escándalo porque el perrito cayó al ducto. Del ducto, uno de mis amigos lo saca al perrito hacia el pasaje de las torres. De ahí, de que digan que yo lo he cogido al perrito de la pancita o lo he tirado por una ventana a la calle. O sea, es una versión totalmente falsa. Llega la policía al lugar, pero yo, como ya sabía, y ella me ha estado agrediendo, me estaba mordiendo. Esta mordida ha sido... Una mordida, tengo mordidas en el brazo. Yo vi que sacaron al perrito por la ventana que daba al pasillo. Ya. Pero yo, la verdad, no es que huí de la policía. Huí de ella porque yo no sabía cómo se iba a alterar. Ajá. Nada más. Es un accidente. Ninguno. Ahora, a mí se me está satanizando por las redes de que yo soy un asesino, de que yo soy un desgraciado, un maldito, cosas así, cuando no saben la verdad de lo que ha pasado. O sea, están teniendo una información incorrecta. Y si yo he salido recién en este momento para declarar a los medios, es porque la verdad yo también me sentía bastante afectado por este tema. Me sentía muy afectado por este tema porque yo también quería al perrito. Yo en ningún momento lancé a ningún perrito de ninguna ventana. O sea, porque no hay ninguna ventana. Ustedes pueden llegar a ver al lugar de los hechos. No hay ninguna ventana de la cual hubiese podido lanzar. En ningún momento cogía al perrito, como dice ella, de la pancita. Ella tiene un montón de versiones en diferentes medios. Entonces, yo no sé quién diga la verdad. Aún a la fecha no hemos recibido ninguna notificación con relación a una denuncia, a una imputación que se ha hecho contra mi patrocinado. Estamos esperando a que las autoridades, conforme a las normas procesales vigentes, si consideran necesario, pues abran una investigación, nos notifiquen, nos soliciten las acciones y los documentos o pruebas necesarias y nosotros tendremos que inmediatamente colaborar con la Administración de Justicia a efecto de que se esclarezcan los hechos y se establezca, obviamente, la veracidad de cómo habrían ocurrido los mismos. Se produce el hecho y sin saber exactamente si efectivamente se habría ocurrido con intervención de él, salió a las redes sociales, salió a la prensa, empezó a recibir amenazas, la Sociedad Protectora de Animales dijo que lo iba a denunciar, le hicieron vigilias en la casa, le querían romper el negocio. O sea, ese es el problema. Entonces, ¿qué era lo mejor? Guardar silencio para que atempere un poco, baje el calor de este hecho y para que después se pueda dar una versión ya con un poco más tranquilos y ya con un poco más de esclarecimiento de los hechos porque si ustedes han podido ver van a poder determinar que las versiones no son tan uniformes de la denuncia. No queremos que este tema crezca, lo que queremos es que se esclarezca y a veces no abona el tema de las denuncias. O sea, tendríamos que denunciar a personas terceras que sin conocer bien los hechos se han apresurado a señalar, a imputar a mi patrocinado como si él sería una persona mala que habría lanzado un pobre cachorrito desde una ventana. O sea, eso es lo que se ha manejado, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que la situación se esclarezca si se mantienen las amenazas, si las personas, pese a la evidencia, no reaccionan positivamente como debería ser, obviamente tendríamos que iniciar inmediatamente las acciones para proteger los derechos de mi patrocinado.